Música 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 Jesús, lucharás en mí. La palabra de Dios y la bendición que Caraballo tiene en este día es de tener un ministro de Dios que viene desde África, Kenia, con todo un equipo, con todo un equipo que va a ser usado por Dios para la manifestación que el Señor preparó para este distrito de Caraballo. Yo creo que es día de milagros, dile que está a tu costado, yo creo que es día de milagros, un milagro para tu vida hay el día de hoy, dile. Y ahora preparémonos para aplaudir fuertemente a la bendición de Dios que ha traído desde Kenia, el África, juntamente con todo un equipo, al doctor David Howard. Es maravilloso saber que el Señor, mucha gente decía Caraballo, ¿qué saldrá de Caraballo? ¿qué habrá en Caraballo? Pues a este distrito el Señor escogió para traer un ministro de la estatura que Dios está usando en diferentes lugares. Así que prepárate por escuchar palabra de Dios al doctor David Howard.